¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido, este es su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y vamos a platicar acerca de un super alimento. El día de hoy vamos a platicar acerca de la alga espirulina. ¿Quiere conocer un poquito más? Acompáñame. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos un poco acerca de la alga espirulina. Una alga familia de las cianobacterias, una alga verde azulada que contiene muchísimos nutrientes. Vamos a encontrar en esta alga proteínas, vitaminas, aminoácidos, minerales, antioxidantes, clorofila, muchos nutrientes que son benéficos para nuestra salud. ¿Y de qué manera? Bueno, si nosotros consideramos que contiene proteínas, pues debemos de mencionar que el cuerpo está fabricado a partir de aminoácidos, que si se junta uno con otro fabrica una proteína, que si se junta con otra proteína fabrican tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas y son lo que nos conforman. Entonces lo que estamos haciendo aquí es consumir la materia prima para que nuestro cuerpo se pueda constituir, se pueda estructurar. Esto lo menciono porque hay personas que van perdiendo, por ejemplo, musculatura. La persona que tiene alguna descompensación, por ejemplo, el diabético o la persona que sigue una mala dieta y que baja mucho de peso. Las personas que sufren diarreas o que tienen mala alimentación, faltan de nutrientes. Lo que les pasa es que van perdiendo la musculatura. Sí, incluso a las personas de edad avanzada les ocurre mucho esto. Pierden una masa muscular de un 25%, entonces van quedándose sin músculo. Y al momento de quedarse sin músculo, por supuesto, se quedan sin fuerza. Y además la persona se ve así como si se estuviera chupando, se estuviera secando. Esa pérdida de masa muscular, bueno, pues aparte de la apariencia calavérica que nos hace tener, pues también nos representa una falta de nutrientes, una falta de fuerza, una falta de energía que nosotros debemos de compensar. Y lo vamos a hacer con esta alga espirulina porque es una buena fuente de proteínas que es para que nuestro cuerpo las aproveche y fabrique con ellas el músculo que necesitamos, la masa muscular. Por eso la utilizan mucho los deportistas. Pero además contiene minerales, además de estas proteínas minerales y vitaminas que no solamente permiten que el cuerpo se estructure de manera correcta, sino que también permite que funcione de la manera correcta. Al momento de incentivar, por ejemplo, la producción correcta de hormonas, también fabrica algunas enzimas y todo esto hace que nuestro cuerpo empiece a trabajar, empiece a digerir los alimentos, a metabolizar esos nutrientes que se aprovechen de manera correcta. Incluso estimula la fabricación de este neurotransmisor llamado acetilcorina para que no solamente nuestro cuerpo trabaje bien, sino también nuestra mente. Es un neurotransmisor que va a apoyar sobre todo a que nuestro cerebro esté más armonizado. Aquellas personas que tienen problemas con esas emociones que de repente son muy violentas, que de repente son muy depresivas, que decimos que son bipolares, o algunas personas que tienen ese desequilibrio mental, que están muy confundidas, muy agobiadas por los problemas económicos, de la familia, de la sociedad en general. Esas personas que quieren tonificar un poquito, relajar ese sistema nervioso central, sentirse más tranquilas, más seguras. Pero además, no solamente mentalmente, como lo decíamos, sino físicamente, tener más fuerza, tener más músculo, estar bien nutrido, deben de probar esta alga espirulina, porque aporta los nutrientes necesarios, como lo mencionábamos, para que el cuerpo funcione correctamente. Y esto se ve mucho en las personas que sufren, por ejemplo, de estreñimiento. Esta alga espirulina es muy buena para el estreñimiento, sobre todo en personas que tienen esas infecciones frecuentes en el tubo digestivo, también las personas que tienen mucho estrés y eso les provoca colitis nerviosa, o las personas que no llevan una dieta adecuada con suficiente cantidad de fibra o suficiente cantidad de líquidos, de agua, no toman lo suficiente que deben de tomar de agua. Entonces, para las personas que tienen problemas digestivos, la alga espirulina es muy buena. Decíamos, aquellos que quieren recuperar masa muscular, que quieren tonificar el cerebro, el sistema nervioso, y aquellos que están estreñidos deben de probarla. Pero sus beneficios van mucho más allá. Por ejemplo, la alga espirulina es muy buena para la anemia, por la cantidad de clorofila que contiene. Si queremos mejorar la calidad de sangre, por ejemplo, en personas que han sufrido de hemorragias, hemorragias uterinas, o por algún accidente, alguna lesión, o han llevado alguna intervención quirúrgica, y bueno, ya está en una anemia, incluso puede ser por no comer bien, bueno, pues hay que probar alga espirulina para regresar esa calidad, ese aporte de nutrientes a la sangre, y la persona pues no tenga problemas de que, pues sí, a lo mejor no crecen los niños suficiente por no comer bien, por esos casos de anemia, o la persona, por ejemplo, pues sí se ve ya muy pálida, muy cansada, incluso hay desmayos por la anemia, y toda razón quizás de algunos tumores en la matriz, como podrían ser los miomas, que causan las hemorragias, y que bueno, desmeritan o bajan la calidad de la sangre, entonces hay que recuperarla con esta alga espirulina, y sobre todo hay que prevenir la aparición de tumores, esto también lo logramos con el efecto antioxidante de la alga espirulina, y muchos beneficios más que vamos a seguir platicando de ellos, regresando del corte. Octava Expo siempre saludable en Guadalajara, Jalisco, no te quedes fuera del mejor evento de alternativas para tu salud, 25, 26 y 27 de mayo, de 9 a 21 horas, en Expo Guadalajara, Octava Expo siempre saludable, Acompáñanos en la avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco, mayores informes en www.exposiempresaludable.com.mx, entrada libre. Bien amigos, continuamos platicando acerca de la alga espirulina, ya mencionamos que es muy buena para los músculos, es muy buena para la sangre, es muy buena para el cerebro, también es para los huesos, para los dientes, para las uñas, para el cabello, por las sales minerales que aporta, estos minerales son importantes para la estructura de nuestro esqueleto, pero también para la formación de algunas hormonas, sí, porque las glándulas se alimentan de sus minerales para fabricar las hormonas que deben de estar siempre equilibradas en nuestro cuerpo, entonces, las personas que quieran tener un buen aporte de minerales para que sus hormonas siempre estén en los niveles adecuados, estamos hablando de las mujercitas que van iniciando con su regla, del adolescente en crecimiento, de la persona, la mujer que está en el climaterio, o el hombre también en la andropausia, debe de tener siempre este aporte de minerales para cuidar la calidad de sus huesos, de sus músculos, y que las hormonas no desciendan drásticamente, entonces, para ello vamos a tomar nosotros alga espirulina para dar ese aporte de minerales extra, además, todas las vitaminas que contiene, que bueno, dentro de ellas está la vitamina K, para evitar las hemorragias, la vitamina E, para cuidar mucho, sobre todo, la calidad de la piel, del cabello, de las uñas, de la vista, que es muy importante, también si queremos nosotros tener buena cantidad de vitamina A, aquí sobre todo porque la alga espirulina aporta carotenoides que dentro del cuerpo se transforman en vitamina A, entonces, como su nombre le dice, vitaminas son aminas vitales necesarias para la vida, nosotros debemos de tomar esta alga espirulina, porque contiene esas vitaminas que acabo de mencionar, y las contiene en grandes cantidades, incluso también contiene vitaminas del complejo B, para mantener nuestro sistema nervioso también trabajando de manera correcta, sobre todo para evitar las neuropatías, esto le pasa mucho también al diabético, que tiene la famosa neuropatía diabética, que son esos dolorcitos como toques eléctricos, como calambres o como algunos piquetes de agujas, que presentan los diabéticos por el desgaste de la estructura nerviosa, entonces, para evitar las neuropatías, mantener el control de esa glucosa, también el control de la tensión arterial en las personas hipertensas, o inclusive el control de las grasas en general, que no se eleva el colesterol, que no se eleva el triglicérido, pues utilicemos este excelente suplemento, la alga espirulina, que nos ayuda precisamente a mantener equilibrados las grasas, los triglicéridos, la presión arterial, la glucosa, inclusive el peso, porque esta alga espirulina lo que hace es precisamente cuidar que las grasas se gasten, se conviertan en energía, bajamos de peso, pero también ayuda a controlar el apetito voraz, esas personas que tienen demasiado apetito, bueno, pues hay que controlarlas con alga espirulina, controlamos el apetito, hacemos que la grasa se gaste, se convierta en energía, el resultado es una pérdida de peso, y sobre todo, vamos a bajar de peso de manera natural, pero con mucha energía, porque va a aportar energía, y no vamos a estar como con aquellas dietas, donde nos quitan alimento, ya estamos muy cansados, o tenemos demasiado apetito, y sufrimos mucho, para evitar eso, hay que en esa dieta, pues agregar ese nutriente, que es la alga espirulina, porque la mayoría de las dietas, nos dicen que no comer, pero no nos ponen que sí comer, entonces las dietas correctas, van con esa sustitución, no vas a dejar de comer esto, pero vas a empezar a comer esto, que son los nutrientes, que realmente necesitas, y si estamos hablando de nutrientes, que el cuerpo necesita, pues prácticamente la alga espirulina, tiene bastantes de ellos, entonces con esto, vamos a poder bajar de peso, vamos a mejorar nuestro sistema digestivo, y también vamos a mejorar, la calidad de la piel, las uñas y el cabello, no decir sobre todo de la sangre, que vamos a empezar a desintoxicarla, sobre todo si la persona, ya ha tomado muchos fármacos, ha tomado muchas drogas legales o ilegales, como el tabaco, como el alcohol, como algunas otras drogas ilegales, bueno, pues las vamos a poder retirar de nuestro cuerpo, incluso metales pesados, vamos a poder retirar, todos los contaminantes de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, con la alga espirulina, si se da cuenta, es algo que nos va a limpiar, nos va a nutrir, nos va a tonificar, no por nada, es un suplemento, muy buscado por los deportistas, o por las personas que tienen problemas de nutrición, entonces, tiene usted problemas de bajo peso, requiere más nutrición por su entrenamiento, por su actividad física, requiere más energía mental, o simplemente requiere liberarse de tanta toxina en su cuerpo, pues la sugerencia es alga espirulina, esa es la sugerencia del día de hoy. Y bueno amigos, pues antes de irme, quisiera invitarlos, a la octava Expo Siempre Saludable, en Guadalajara, Jalisco, las fechas que vamos a estar con ustedes, son el 25, 26 y 27 de mayo, allá en Guadalajara Expo, Guadalajara, Expo Siempre Saludable, más información en la página www.exposiempresaludable.com.mx, y recuerde que también puede hacer contacto con su servidor, en la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario, los estamos esperando. Y bien amigos, por mi parte sería todo, que tengan excelentería. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.